Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre grisa Si pones tus manos Cerca de las vías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo No sé que es más tienta Tu figura frágil Tu figura frágil No me deja invena Cuando estoy contigo No cambio la gloria Por la dicha enorme de estar En tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Me lleno de orgullo Me lleno de orgullo En tu historia En tu historia En tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Todo cuanto quiero Mami Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo No existen fracasos Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Me siento completo En tu regazo Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Mamacita En ti Lo encuentro En tu historia Y en tu historia Hola No existen fracasos En tu historia En tu historia En tu historia Me lleno de orgullo